Hello babies, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Mi nombre es Ángela, por si aún no me conoces, y como cada semana aquí tenemos un nuevo vídeo. Y como siempre, otra vez, gastando y enseñándoos lo que me he comprado. Como habéis leído en el título, es un haul. Y ha sido un haul súper improvisado porque yo fui al centro comercial a dar una vuelta, no iba a comprar nada en concreto, nada de esto lo necesitaba así de primeras, ahora pues todo tiene su explicación y todo lo necesitaba, pero en ese momento yo no iba pensando en comprar nada. Y me volví con un montón de cosas que da para uno o dos vídeos por lo menos. Así que aquí tenemos este vídeo para enseñaroslo, lo que me he comprado. Estaréis pensando, bueno, al menos serán cosas rebajadas del Black Friday. Pues la verdad es que no. Hay cosas muy rebajadas, ahora os enseño, pero no era de esa intención, ni siquiera había rebajas cuando fui. No me enrollo más y empezamos. La mayor parte de las compras han sido de Primark o Primark y de New Yorker. Bueno, ahora hablamos de esto porque no tiene ningún sentido. En este haul vais a ver tanto cosas de ropa como cosas de decoración. Ya mis haul van a ser siempre con alguna cosa de decoración porque es que me hace más ilusión incluso comprar cosas de casa. Bueno, y empezamos por Pepco, que es una tienda que últimamente me encanta. Tiene de todo en plan ropa, supermercado, tal, pero yo voy por la decoración, por el tema hogar, porque tiene de todo a muy buenos precios y cosas monísimas. Os voy a enseñar que compré solo tres cosillas y ya pasamos a todo lo demás. En primer lugar compré esto, que no sé si estaréis viendo bien en cámara lo que es, pero son unos hielos cubitos, de estos que ya llevan agua, los congelas y sirve para enfriar bebidas sin aguarlas. O sea, esto como va en el plástico, el agua no se sale, simplemente se derrite aquí dentro y se mantiene. Bueno, aquí podéis verlo mejor, nada, es como un cubito, pero ya lleva el agua dentro y no se sale. Simplemente o está líquido o está sólido, pero no se derrite en tu bebida. Entonces yo lo quiero para el café, que a mí me gusta bebérmelo frío, cuando no me da tiempo a que se enfríe en el congelador, pues oye, esto está genial para que no se me agüe. Y está genial pues para el té, para la fanta, yo qué sé, para todas estas bebidas que no quieres que se te quite el sabor. Vienen, como veis, un montón de distintos colores, es más, venían más, pero les di a mi hermana para que se llevara unos cuantos, porque para qué quiero yo más de tres o cuatro, que es lo que le he hecho, y esto me costó solo un euro, o sea, me parece súper bien. Y lo siguiente que compré es una cosa que me encanta, yo creo que a todo el mundo le encanta, y son tazas, o sea, bueno, ya habéis visto esta, os voy a enseñar primero esta. Me compré esta taza, quería comprarme una taza navideña, como si yo tuviera aquí un montón de espacio y como si no tuviera suficientes tazas, pues quería una taza navideña, no sé por qué me apetece la Navidad este año. Entonces vi esta y me hizo gracia, o sea, es así, no le estoy dando la vuelta, por aquí se bebe. Me parece súper graciosa porque la ves y te hace gracia, o sea, da alegría. Yo por las mañanas me tomo aquí el café y ya pues empiezo el día de otra forma, a mí me hace gracia verla. Es como un Papá Noel haciendo el pino, además se sujeta bien, tiene aquí su este, y me costó tres euros, que está súper bien, de espacio y tal, pues es normal, es una taza normal, pero me hizo gracia. Tienen un montón de tazas navideñas súper chulas y súper monas, y todas valen tres euros. Imagínate la escena, invierno, frío, si algún día llega, un chocolate calentito, así de noche, viendo una película de Navidad, es que es de película total. Y luego también compré esta, que me encanta, me encantan este tipo de tazas, aunque me dan miedo porque la veo como súper frágil. Es de estas transparentes, tiene aquí, no sé si lo veis, como brillito por dentro rojo, que entonces combina muy bien con esta, aunque no tenga nada que ver. Y estaba también en verde, esta también me costó tres euros, ah no, dos cincuenta, y nada, es que me encantan este tipo de tazas para cuando te haces un café y se ve así como la leche, la espuma que queda mono, pues eso, y si no como vaso, o sea, no tiene por qué ser una taza, al final es cristal, normal y corriente. Y eso es lo que compré en Pepco, no sé si en vuestra ciudad hay Pepco, o si es que aquí está súper de moda, pero están venga a abrir un montón, y de verdad que es una tienda que me encanta todo lo que tiene, incluso tema alimentación, también tiene como cosas distintas, os recomiendo mil que vayáis. Vamos a pasar a Primark, por ejemplo, que ahí también compré bastante, sin idea de hacerlo. Voy a enseñar lo primero de todo, esto, que así ya lo saco y es lo más grande y lo que más abulta. Es un cojín, como veis, me encanta este cojín porque uno, ya va tal cual, no lleva cremallera ni nada, viene así ya relleno y es de estos de pelito blanco, y encima es súper blandito, es como si llevara de estos de memory foam, como si, ese estilo así blandito que se te queda la marca, pero no es así. Y este me costó 5 euros, que está súper bien, y me gusta que sea así alargado. Estaba también cuadrado, como con forma de estrella, había un montón de formas, y me parece lo más para el sofá, o sea, le da color. Como el sofá es así, tono neutro normal, pues el blanquito y el verde este que tengo, me parece que le queda guay, ¿veis? Ya le da un poco más de luz. Y nada, que me encantó. Además es que lo que me da rabia de comprar cojines es que tienes que estar comprando la funda y luego el relleno, entonces yo en cuanto veo cojines que llaman rellenos, los compro, porque es como, mira, me ahorro en pensar. Así que este me gustó y me gusta que sea alargado, porque aquí para el sofá pues lo pongo en medio y queda bien. Lo siguiente que compré, tampoco lo iba buscando, pero estaba rebajado, y yo pues todo lo que está rebajado, yo veo la etiqueta en rojo, y entonces ya a mí ya me llama, ¿veis? Es que veis esto así por la tienda y dices, pues no sé qué es, pero lo quiero. Pero es una sudadera normal y corriente, sí que es verdad que luego yo esto es lo que más uso. El resto de ropa que me he comprado seguro que lo uso menos que esto, ¿vale? Es una sudadera muy mona, así muy básica para vaqueros y tal. Me la compré en la talla M y costaba 14 y me costó 7, estaba al 50%. Cogí la que pillé. Es bastante oversize, es así anchita y grande, pero es la que había, o sea, de esto que dices, bueno, me da igual, si me está grande, si me está pequeña, está rebajada, es lo que vale. Y nada, que me pareció muy chula, pues eso, para ir de normal básica con tus vaqueritos o tus leggings, muy mona. Además, la tela súper gustosa, blandita y que abriga, que tiene algodón así por dentro que abriga, que es cómoda ahora para cuando empiece el frío, aunque aquí no haya empezado. Otra cosa de hogar que compré en Primark es este posa velas, sin más, un posa velas normal y corriente, pero me he comprado las velas estas que están súper de moda del Mercadona, que huelen a caramelo máximo. No sabéis cuáles son, os dejo por aquí una foto. Y, pues eso, son velas normales, que las dejo por ahí apoyadas y, pues aquí me viene genial para ponerla. E incluso he pensado de retirar varias velas, que lo he visto mucho en TikTok, y ponerle la mecha y que esto sea como tal una vela, que queda monísimo y decora. Me costó solo 1,50€, que por eso lo compré. Además, es que el mundo velas en Primark es un mundo aparte. Saben que a la gente le gustan las velas y entonces tienen unas velas monísimas, de unos olores súper, que huelen súper bien. O sea, el mundo velas es una fantasía y encima han traído ya cosas de Navidad, que me ha costado mucho no comprar nada de Navidad porque no tenía sentido todavía. Y hay unas velas súper chulas navideñas, o sea, siempre obligándonos a comprar. Y también compré esto que diréis, Angela, esto parece un poco pequeño para ti, ya. Es para los hijos de unos amigos que han traído también, como os digo, pues todo navideño a Primark y entonces vi esto y me pareció como súper mono. Además, es que me encantan este tipo de bodys así de manga larga, de cuerpo entero. Me encanta ver a los bebés así vestidos y me pareció súper chulo. Tiene arbolitos de Navidad, aguacates y como donuts y está súper bien. Eso sí, parece que tallaba pequeño porque yo cogí la talla 18-24 meses, teniendo en cuenta que yo no entiendo nada de bebés ni de edades. Y eso que en teoría tendría que ser la 12-18, pero es que se veía muy pequeña. Entonces veo que son tallas pequeñas. Es así de algodoncito y me hizo gracia porque tiene aquí esto para poder andar descalza por el suelo, las gomitas estas antideslizantes. Así que súper bien. Espero dárselo antes de subir el vídeo y que no lo descubran por aquí. Por último, en Primark compré esto, que no tiene tampoco ningún sentido. Llevo mucho tiempo detrás de algún salvamantel, porque yo suelo comer en la mesa de aquí baja del comedor y siempre pongo pues el mantel entero y luego lo quito y tal. Entonces estoy buscando salvamanteles de estos así individuales que sean monos, que si se queda puesto no quede feo. Y no encontraba ninguno. Entonces compré estas servilletas de Primark, que son dos servilletas. Me costaron 4 euros y me pareció buena idea para usarlo como un salvamantel. Es verdad que es un poco rollo porque esto hay que estar lavándolo, no vale con pasarle un trapito, pero pues queda cuqui y queda mono y tal. Son así, que yo creo que es tamaño perfecto para ponerte tu platito y tu cubierto y tiene así pues como el borde azulado y bueno eso, es una servilleta normal, que es una servilleta en realidad, pero yo la voy a usar como salvamantel y espero no liarla. Encima es blanco, ¿sabes? Que en cuanto se manche esto dos veces para tirarlo. Pero bueno, que me costó 4 euros, vienen dos y para poner la mesa así para comer mona, pues yo creo que tampoco está mal. Bueno y ahora que me acuerdo también compré en Primark unas botas, os dejo por aquí una imagen que no sé dónde las tengo ahora mismo, se me ha olvidado totalmente. Os dejo por aquí un vídeo, son unas botas súper básicas. Es verdad que mi contra es que son demasiado bastas, son como muy grandes, muy zapato, pero bueno es lo que se lleva ahora. Y las compré básicamente porque me costaron 16 euros, estaban rebajadas de 22 a 16, baratísimo para unas botas básicas negras, que me voy a poner un montón. Me compré la talla 38, que es mi talla, talla en bien, y me las compré porque quería algunas botas así en plan botín, que me la puedo poner con vaqueros y tal, sin tener que estar metiéndome el vaquero por ahí. Y es que este invierno justo me quería comprar alguna bota de este estilo, porque las que tengo son o bien así con más arreglado, tacón y tal, o bien militares ya, media pierna, que con vaquero y todo eso queda feo. Entonces quería un botín básico negro para todos los días, formal o informal, me daba igual, y que fuera en plan botín, pero sin tacón y sin nada. Y son perfectas porque quedan muy monas con un vestido, con el vaquero, pues con todo, son además lo que se llevan ahora así en plan grandotas. Lo único que a veces me veo el pie demasiado grande. Pero bueno, que están genial por 16 euros, maravilla. Bueno, y ahora sí, de Primark eso es todo, o eso creo, creo que no se me olvida nada, he intentado no sacar nada de la bolsa y yo creo que no se me ha olvidado nada. Pasamos ahora a New Yorker. En la vida me imaginaba yo con una bolsa de New Yorker y encima con tanta ropa. O sea, nunca me ha gustado esta tienda, he de ser totalmente sincera, nunca me ha gustado esta tienda, porque siempre la he visto súper cero de mi estilo, entre que estaba como mal hecha, porque no era cómodo de entrar en plan, la ropa estaba muy mal colocada. Y la ropa no era nada de mi estilo, era muy, pues yo qué sé, leopardo, tops muy raros, o sea, no era mi estilo. No sé si es porque no me llamaba la atención cómo estaba la tienda puesta o qué, pero nunca me ha gustado esta tienda y es más, es que nunca entraba, ni siquiera por curiosidad, nunca entraba y nunca me ha gustado. Es como inside, inside, odio inside y no me gusta. De esto que dices, es que no es mi estilo, pues me pasaba igual con New Yorker. Además, me raya máximo que en las etiquetas te ponga un montón de precios para cada país, pero ¿quién se cree esta tienda? ¿Súper internacional? O que, o sea, tiene siempre un montón de precios, ahora os enseño algún ejemplo, que me raya. A mí ese tipo de cosas no me daba confianza, no sé, le tenía manía. ¿Qué pasa? Que ahora en mi ciudad, en el centro comercial, la han cambiado de sitio y han abierto una muchísimo más grande, han cambiado como la organización de esto que te llama la atención, las luces, cómo lo organizan, ya te llama. Parece otra tienda, es la misma, es el mismo logo, pero está totalmente distinta de colores y de organización y de todo, aunque las etiquetas siguen siendo igual de raras. Pero bueno, por curiosidad, porque una amiga además me había mencionado que habían abierto una nueva tienda, que estaba súper chula y tal, y bueno, me volví loca, porque ahora me encanta. Ahora de repente se va a convertir en mi tienda favorita. Me encantó básicamente porque estaba muy bien de precio, son cosas de precio normal, baratas y tal, y encima son cosas básicas. Ahora os enseñaré lo que he comprado, pero son cosas normales y básicos para el día a día y no todo el rato estampados o formas raras o cosas así, porque ahora las tiendas normales en plan Zara, Pull&Bear, Stradivarius y tales, como que van todo el rato a seguir las modas y son modas que duran un mes, me pongo dos veces el top que me he comprado y ya me canso porque se ha pasado de moda. Entonces me encanta esta tienda ahora, yo creo que a lo mejor siempre ha sido así, pero me he dado cuenta ahora, porque son cosas muy básicas. Este top, por ejemplo, que llevo puesto, pues es de allí. No sé si se aprecia bien el color, es un rosita bebé, un rosa bebé tal cual. Es un crop top normal y corriente básico. No lleva florecitas, no lleva una raya, o sea, es que es normal y si se pone feo, se pone feo, pero no te vas a cansar de él porque es un rosa normal y corriente que pega con todo. Por eso me encantó y además eso, que me parece que está súper bien de precio y baratísima. Ahí me compré cuatro cosas. Me compré este top que, como os digo, creo que tengo la etiqueta todavía. Soy de esas personas que no quita la etiqueta hasta que no sale por la calle, por si acaso lo tengo que devolver en el último momento. Esto me refiero con que tienen un montón de precios y me raya, o sea, ¿esto por qué? Y bueno, de este me compré la talla S, porque estos son así para llevarlos ajustaditos y me costó 14,99, que me parece que está súper bien porque además es de estos suavitos, así gorditos, que abriga. De esto que da gusto ponérselo en invierno y además es que este color me parece que favorece un montón con tu vaquerito claro, con tus mallas negras, o sea, queda bien con todo y me encanta. Lo siguiente que me compré también es un top básico blanco, pero la gracia que tiene es esto, que tiene así como aberturas. Entonces queda muy mono, queda así sexy, pero sin ser como provocativo, porque vamos, yo me lo pongo de normal. Y entonces me gustó mucho. Es de estos de Canal E, es de estos que abriga, porque a mí es que esto es lo que me salva en invierno. Yo llevo esto, que no me paso calor si me meto a un sitio cerrado, pero voy abrigadita y cómoda. No voy en manga corta, ni en manga así muy fina, ni nada. Entonces este me gustó mucho. Este sí que estaba rebajado, le quité la etiqueta porque me lo puse en la otra noche, y estaba rebajado a 9,99. Costaba también 14,99 y me costó 9,99 y también es la talla S. Además, si tenéis esta tienda en vuestra ciudad, os recomiendo también que le echéis un vistazo por el tema de Navidad, ahora que vienen fiestas. Tienen ropa muy chula para salir. Y además lo que os digo, que tiene buenos precios, entonces no te molesta gastarte 20 euros en un vestido para salir noche vieja, porque bueno, está bien de precio, aunque solo te lo pongas una vez. Y bueno, que seguimos. Lo siguiente que me compré, nunca me imaginé yo que me iba a comprar esto. Mira que lo he visto, que está súper de moda, y que lo lleva todo el mundo, pero es que no era nada de mi estilo. Pero digo, bueno, vamos a darle una oportunidad y me la pruebo. Es esta falda típica que se lleva ahora estilo colegiala, uniforme del colegio con los pliegues y tal. Y la veo muchísimo, que la lleva todo el mundo, que ahora está súper de moda, pero digo, es que no es mi estilo, porque yo no soy de llevar faldas tan cortas y tampoco que sean de vuelo. Yo soy más de ir o ajustada, o faldas midi por debajo de la rodilla y tal. Pero me la probé y digo, ¡ay, qué mona! Además me la probé con el top blanco y entonces como que quedaba muy mono el conjunto. Me pareció súper chula, quedaba súper bien. Y eso, me parece ahora para invierno genial, porque te pones tus medias negras y tus botas altas, que estoy en búsqueda de unas botas altas, en plan por encima de la rodilla, y me parece que queda súper chulo. Incluso te la pones pues con algún jersey, bueno, incluso. Con la sudadera esta de Primark, me la pongo así por encima, que se vea un poquito la falda y queda como muy mona también, ¿no? Se le ve como muchas posibilidades, es una falda básica negra, que queda bien con todo. Y además me parecía que está súper bien de precio, porque me costó 16,99. Que esto como es algo que está súper de moda, pues seguro que en las tiendas está rollo 20, 25 euros. Bueno, la verdad es que no lo he mirado. Y me compré la talla M. Y por último, os enseño lo último que me compré en New Yorker, hablando de noche vieja y brilli brilli, me compré este top, que también es súper mono, me parece también como súper ponible ahora para estas fiestas, o incluso para salir cualquier noche, o de día con un vaquero. O sea, le veo también como muchas posibilidades, porque aunque sea, pues muy brillante para salir, pues te lo pones con un vaquero y tal, y puedes salir perfectamente de día. Como veis, tiene así flequitos, no sé si se aprecia bien, pero son como flequitos, y es totalmente transparente. O sea, es tela de esta que se transparenta, vaya. Pero vamos, que me parece muy guay, además como veis, es cortito, entonces pues para, incluso con la falda que me he comprado, con un pantalón así alto, lo que sea, pues queda súper bien. De este me cogí la talla M, y me costó 12,99. Es que como veis, son precios como súper normales, y esto que es así, incluso un poquito más especial, pues súper bien. Lo que no sé es por qué me cogí la M, bueno, no sé, es así anchito, pero como es corto, pues queda genial. Y tiene así las mangas cortas, no sé, me gustó mucho, y ahora para estas fiestas, pues seguro que me lo pongo un montón. Bueno, y eso es todo, lo que compré la otra tarde, de repente, de manera improvisada, y sin necesitar nada de esto. Espero que os haya gustado, decidme en comentarios, qué os parece la ropa que me he comprado. Oye, comentadme si conocéis la tienda de Pepco, y la de New Yorker, si la tenéis también, y qué pensáis, porque yo de verdad que siempre he tenido muchos prejuicios con esa tienda, y ahora me ha encantado. Pero bueno, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, os leo en comentarios, como siempre, y nos vemos muy pronto con otro vídeo. Adiós.